La Comisión de Comercio ha aprobado una nueva iniciativa legislativa que modifica el Código Minero. Dicha modificación contiene los mismos artículos y el mismo espíritu que aprobó la Ley 8 del 2011, que modificó anteriormente el Código Minero y que fue rechazada por amplios sectores de la sociedad y por los sectores campesinos e indígenas del Oriente Chiricano. Sin embargo, la Administración ha sido del concepto de presentar esta nueva iniciativa, a pesar de que ya una vez fue rechazada ampliamente, provocó graves disturbios. Permitir que Estados extranjeros, a través de personas jurídicas, inviertan y sean beneficiados por construcciones mineras. O sea, lo que se luchó con las reformas del Código Minero, ahorita mismo acaban de revivirlo al emitir una modificación a la ley minera que solo prohíbe a los gobiernos y estados extranjeros. Sin embargo, las personas jurídicas extranjeras pueden invertir en ello. No se ha consultado. Esto se ha aprobado ahora en primer debate. La gente no tiene conocimiento de las implicaciones y de las envergaduras del proyecto de ley. Incluso habla del tema de las comarcas, sobre un porcentaje que les debe de tocar. Y no se han respetado los acuerdos de la Coordinadora por la Defensa del Pueblo Noe. Y realmente, o sea, esto es una burla.